1, 2 y 3 Fueron cuatro los segundos que pasaron Hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad el mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones sumales las que decidiste elegir mi barco Para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma presentando mis hormonas Que me obligo a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió en buscarla entre las calles, parques, tiendas, bares, sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió, esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías Tanto miedo a que yo supiera de tu realidad Y no comprende Que eres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Eres tú que me revuelve, que eres tú que me enamora, tú que me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu mierda, con tu suerte, con pasado, con presente, con ocio, mi enfermedad Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves 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 Gracias.